Al ritmo de chequere, con el bata me cure Mi rima la vacune, con fuego y con curare De esta fauna salvaje fue que aprendí todo De un solo grito domino mi selva de polo a polo A los cuatro vientos en breako se lleven Si las veces se miten con fe de guerrero y ache Si las tinieblas vuelven a atacarme esas hienas Tengo mis santos, mis collares pa' librarme de esas penas Rompo a mis enemigos, que sus ojos no me vean Que sus velas no se prendan, no me toquen ni me sigan ni hablen Es el oráculo que está hablando en la odisea del rap Si no eres líder, vete andando Soy la serpiente de pluma que baila y eriza tu piel Venenoso, peligroso en este beat, voy así Actico como el jaguar fluido Yo como el puma, si el cielo se te oscurece Es el cóndor que te aparece R.O.C.C.A. El chamal, el brujo, el curandero, hierbatero Dando plomo en el micrófono De nuevo tomo el control de la zona No perdona, el que vacila pierde la corona Soy el viajero, aventurero, el extranjero Llevo el mapa del mundo tatuado hondo en mi cuero Mi corazón late con mi caballo en el motor Mira cuantos clásicos yo marco en el condado Internacional, internacional De norte a sur, el viento es el que me guía Internacional, internacional No soy de aquí ni soy de allá Internacional, internacional Ninguna piedra mi camino me desvía Internacional, internacional Aquí llegó el original Mi alma y llamas como lava se derrama Cuando tiembla la tierra es porque el tambor me reclama Truena mi voz como rayos de chango Alumbrándome camino, solo el amor me salvó Llamo las siete potencias africanas Llego en mi entorcha con cana Pa' aprender el ghetto hasta mañana En la vida real lo que cuenta es la tarima Ahí se ve tu actitud, tu fe, tu corazón, tu carisma En tu arduo afán de llegar hasta la cima Te perdiste, te vendiste, ahora el miedo te calcina Miras con la carita del pecao Te las dabas de sobrao Pero este perro llegó la de chao Más que yo soy ga' Internacional, pa' pa' A ver quién es capaz de romperla en dos lenguas Que me llevo a la mala, se respala Chocos, gala, vente para allá, quiero guala Vaya, escala, fulo, falla No conocías, vaya, Google, pon la clica Mo' hace, hoja, tres coronas pa' que se va Cuando tú ibas yo venía, lo repito Es que el mundo es mi barrio, la calle, mi boulevard Soy el viajero, aventurero, el extranjero Llevo el mapa del mundo tatuado hondo en mi cuero Mi corazón late con mi caballo en el motor Mira cuántos clásicos yo marco en el condado Internacional, pa' pa' Internacional, pa' pa' De norte a sur, el viento es el que me guía Internacional, pa' pa' Internacional, pa' pa' No soy de aquí ni soy de allá, soy de aquí Internacional, pa' pa' Internacional, pa' pa' Ninguna piedra en mi camino me desvía Internacional, pa' pa' Internacional, pa' pa' Internacional, pa' Internacional, pa' De norte a sur, el viento es el que me viajó Enrique floreZurop, ma'